Pasamos a ver ahora el partido entre Panteras y Axolotas correspondiente a la tercera unificada, partido de vuelta, ambas buscando la clasificación. En el club italiano, último partido de la noche. Y Panteras que buscaba rápidamente el primer gol del partido. Uy, se lo perdía bien la arquera respondiendo ante esa vuelta. Yamila Zakem que evitaba. Atención, acá lo tenía ahora el conjunto de Axolotas. Sale jugando desde el fondo. Luciana Fernández que va... Se lo pierde otra vez la 77 pero que ya avisaba. Atención, Panteras que sigue presionando. Bien, Yamila. Y después completaba. Sofía Álvarez se salvaba. El conjunto de Axolotas, otra para Panteras. Y de tanto va el pájaro la fuente que llega el gol. De Luciana Fernández para poner las cosas 1-0. Increíble el gol que se pierde Macarena de Arca. Había hecho todo bien Maca. Pero no podía definir. Ah, tensión porque le sale un tubo bárbaro. Ahora Maca, la cámara se queda con ella y sí. ¿Por qué? Al habilidoso del día. Remate. Tapa la arquera, da rebate largo. Y lo pierde después Martina Acuarone. No pudo aprovechar el rebote de Mercedes. Otra más para Axolotas. Axolotas, perdón. Así se dice. Jessica Telechea era la que intentaba. No podía igualar el conjunto de Axolotas. Y Panteras empezaba a reaccionar. Nos metemos en el segundo tiempo. Abría juego muy bien. Betina Urdanavia. Y Panteras que empezaba de la mejor manera. Segundo tiempo, atención. Al blooper entre la arquera y la defensora. Que termina aprovechando Luciana Fernández. No lo podían creer las chicas de Axolotas que habían hecho un esfuerzo enorme. Pero se les escapaba el partido de las manos. Las cosas estaban 2 a 0. Y Panteras va por más. Gran jugada por izquierda de Maite Otino. El remate se iba desviado. Otra más para Panteras que intentaba. Va en ese lateral largo. Bien, ahora la número 1. Sacando la Axolotas que busca el descuento. Llega el remate. No lo podía creer. La jugadora Macarena de Arca. Que no se le daba nunca. Pantera seguía buscando. Intentaba Janina Guzmán. Va a tener su oportunidad. Primero se pierde esta increíble Janina. Janina se agarraba a la cabeza. El partido que se iba. Panteras que se abrazaba esa victoria. Otra vez. Le gana el duelo Mercedes a Macarena. Y decíamos que sí. Iba a llegar finalmente el gol de Janina. Janina Guzmán para poner las cosas 3 a 0. Sobre el final. Pudo haber sido mayor la victoria. Pudo haber descontado también a Axolotas. Acá se lo perdía primero la arquera. Y luego con el remate cruzado. Belén Bersito. No iba a haber tiempo para más. Victorias de Panteras 3 a 0. Fue un partido muy intenso. La verdad es que rival muy fuerte. Nos hizo un muy buen partido. La verdad es que las chicas dejaron todo en la cancha. Dejamos todo. Tratando de seguir y seguir adelante. Y no más que el último minuto a veces no se da. Pero bueno. A veces el 3 a 0 duele. Pero hay que levantar la cabeza. Meterle con todo. Y seguir que es lo más importante. Gracias. Gracias.